lo hubieran preferido prácticamente a cualquier otro, excepto a Trump. Entonces vamos a ver cómo reaccionan ante su nombramiento. El siguiente nombramiento, sorprendente, pero bueno, le honra a Trump, en el sentido de que aceptó su apoyo en la campaña y le ha dado un cargo de responsabilidad, es el de Robert Kennedy, que lo ha nombrado secretario de Salud. Kennedy no se entiende su talla de historia si no ves el vídeo que le dedicó Max Blumenthal, de Grayson, que dice que Kennedy es el resultado de los abusos que se cometieron en Estados Unidos durante la pandemia del COVID. Claro, se le trata de desprestigiar, como a todos los nombramientos de Trump, diciéndole que es un negacionista, que son antivacunas, y aunque tiene una postura crítica con las vacunas, pero sobre todo con el escándalo que se produjeron con las vacunas del COVID, que en realidad no eran vacunas, como ya sabemos, sino que eran medicamentos, y que el hecho de haber sido inyectado con ellos no impedía que el que estaba vacunado transmitiera la enfermedad. Entonces, no se entiende el nombramiento de Trump ni la figura de Kennedy, perdón, sí, y la figura de Kennedy sin la historia de lo que ha pasado en Estados Unidos y los abusos, y sobre todo porque... Y sin embargo va a tener un papel fundamental en el Medicare y en todo el sistema de salud. Exactamente, el hogar puede ser importantísimo. Sí, porque es uno de los elementos fundamentales que para Trump...